hola bienvenidas al canal estaremos haciendo una manualidad para la cual usaremos silicón frío o silicón caliente un cd reciclado y algunos accesorios para decorar como los que tengo y este que tengo acá se llama vipure por si lo quieren saber nuestra tijera vamos a utilizar en esta oportunidad fieltro pero lo pueden reemplazar por goma eva o foamy y ahora sí comencemos empezaremos forrando el cd con fieltro yo tengo estos dos colores y lo vamos a forrar de la siguiente manera y y y y y y y y chicas lo que estamos haciendo es un organizador para un kit de costura y ya tenemos acá el bolsito donde irían las cositas que estaremos guardando y ahora voy a utilizar este vipure miren y lo voy a pegar por el contorno lo pueden hacer con silicón frío o con silicón caliente yo estaré recortando un corazón de este fieltro pueden recortar una estrella o una flor miren ya lo tengo y lo voy a estar pegando con silicón frío pero ya les comentaba que también pueden utilizar silicón caliente o cualquier otro pegamento lo voy a pegar en esta parte ya que este corazoncito será el contenedor de los alfileres voy a utilizar esta tira de perlitas y lo voy a estar utilizando para que sea el colgador de nuestro organizador pero pueden utilizar también una cinta eso depende de cada uno de ustedes como lo puedan decorar miren lo voy a pegar con silicón en la parte de atrás y para reforzar voy a estar recortando un pedacito de fieltro también y también lo vamos a pegar sobre ella y así vamos a reforzar que nos quede bien seguro verdad de esta manera lo estaremos haciendo voy a decorar el corazón utilizando la misma tira de perlitas y lo hago de esta manera y bueno chicas esta manualidad que yo les estoy compartiendo es súper fácil y sencillita pero yo creo que es muy útil ya que nos va a mantener nos va a ayudar a mantener organizado cualquiera por ahí me va a decir tal vez esta es una manualidad para niños pues si no solamente lo podemos hacer nosotros los adultos sino también enseñar a nuestros niños a nuestros sobrinos a nuestros primos o hermanos aparte de que les ayuda a distraer y a mantener la mente ocupada les va a ayudar a desarrollar sus habilidades y miren yo lo he decorado de esta manera ahora vamos a guardar las cositas de costura que siempre utilizamos los alfileres van en esta parte miren y también le estaremos agregando las agujas esto nos va a mandar nos va a ayudar a mantener organizado aparte de que vamos a tener siempre a la mano estas cositas que utilizamos para coser en cualquier emergencia lo pueden colocar en su puerta en su cocina o en algún lugar visible espero que les haya gustado lo puedan hacer y nos vemos en un próximo vídeo que tengan un excelente día chau chau